Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Han pasado cuatro días de los atentados terroristas de Cataluña, digo atentados porque fueron dos, uno en Barcelona y otro más en Cambrils, en la provincia de Tarragona, que casi casi el viernes pasado os lo contaba en directo porque mientras grababa el programa es cuando se estaban produciendo los tiroteos. Pues bien, a estas alturas, ya cuatro días después nos podemos hacer una composición de lugar, una idea general. Sabemos, por ejemplo, que no se trataba, como algunos apuntaron al principio, de un lobo solitario, de esos que actúan por su cuenta y son poco menos que imprevisibles, sino de una célula terrorista con dos comandos, uno al norte de Cataluña y otro al sur, que llevaba meses preparando el ataque. Y no precisamente este ataque, sino uno muchísimo más letal y mortífero. De haberse llevado a cabo, hoy estaríamos hablando y estaríamos llorando a cientos de víctimas. Una cosa tremenda lo que tenían pensado. La célula terrorista, que estaba formada por 12 personas, una cantidad respetable de gente, y que su origen estaba en un pueblo de la provincia de Girona llamado Ripoy, había trazado un macabro plan de atentar con explosivos en el mismo centro de Barcelona, al lado de la Sagrada Familia. En fin, todo esto se había preparado, repito, durante meses, sin que las autoridades españolas, sin que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detectasen nada. Eso no es para tener miedo. Sé que sonará chocante, si lo digo así, pero personalmente creo que no estábamos preparados para un atentado como el de las características del que hubo el jueves pasado en Barcelona, y después en Cambrils, por mucho que creyésemos que sí, que sí lo estábamos, y por mucho que nos repitamos a nosotros mismos que nuestro comportamiento ha sido ejemplar. Y que, bueno, que nos estemos felicitando, o muchos se están felicitando, de hecho, desde hace días, porque esto, bueno, ha pasado, estas cosas suceden o no se pueden prever, y además hemos reaccionado estupendamente. Pues la verdad es que no estábamos preparados, eso es tal cual, y voy a explicarlo ahora, y además nuestro comportamiento no está siendo precisamente ejemplar, y no hay más que darse una vuelta por las redes sociales y ver a los unos y a los otros, a ambos con H, enfrentarse por cuestiones menores, por detalles o directamente en luchas cainitas, tal y como era previsible. Siempre pensé, cuando empezó esta ola de atentados en Francia, hace ya casi tres años, que si nos ocurriese algo parecido, pues aquí empezaríamos con estas. Por suerte, solo una minoría, el resto de la gente, el grueso, digamos, de los españoles, se están comportando con dignidad, pero esa minoría tiende, o esas dos minorías, digamos, tienden a empañarlo todo. Luego, en la parte de la política, pues, en fin, cada uno arrimando el asco a su sardina, como también era previsible, aunque arrimándola menos de lo que pensaba. Pensé que la cosa iba a ir a mucho más, lo cual viene a confirmarme que todos los procesos, no solo el proceso, sino todos los procesos que estaban en cita, o se estaban dando cita en Cataluña en estos momentos, en este año, diría que casi crepuscular de 2017, pues estaban ya de capa caída. Pero la primera de las derivadas de la frase, es decir, que no estábamos preparados, yo creo que está a la vista, es decir, que salta a la vista, que no hay que investigar mucho, ¿no? A pesar de que sabíamos que España, y más concretamente Barcelona, era un objetivo preferente del terrorismo islamista, y esto ahí se habrá escrito cien mil veces antes de que sucediese lo que sucedió, pues no solo nos montan una célula gigante de yihadistas formada por dos comandos a 140 kilómetros de Barcelona, que es la segunda ciudad del país, y esa es la distancia que hay de Barcelona a Ripoy. Pues no solo eso, sino que ni siquiera se habían tomado medidas elementales, básicas, de pura contención, como colocar volardos en las calles peatonales con alta afluencia de gente, como por ejemplo las Ramblas. Tampoco había vigilancia policial, es decir, una simple patrulla con su coche Z puesto a la entrada de la calle, de la misma Rambla, otra más por supuesto en el portal del Ángel, que está al lado, pues haciendo poco menos que imaginaria, bueno, un policía en el centro de una ciudad nunca hace imaginaria, está vigilando y además, por si acaso, pues algún visitante o un ciudadano requiere su ayuda para cualquier cosa, pues no había nada de eso. En ese caso, en el caso de que hubiese habido un coche de patrulla, ya fuese de la policía local o de los mozos de escuadra, pues la furgoneta que penetró en las Ramblas habría sido neutralizada tan pronto como hubiese irrumpido en el paseo. Simple. El policía en cuestión no hubiese tenido más que desenfundar el arma y disparar. Desde luego no hubiese recorrido medio kilómetro y en el caso de que lo hubiese recorrido no se hubiera ido. Es decir, no olvidemos que tenemos un par de terroristas todavía huidos. No hubiera salido de la furgoneta después de haber asesinado a 14 personas y haberse perdido tranquilamente entre la gente que, por cierto, está llena en Barcelona y ese día estaba a las cinco y media de la tarde. A quien se le diga que a las cinco y media de la tarde en las Ramblas de Barcelona no hubiese más presencia policial, que en ese momento no había ninguna, ni a la entrada de la Rambla, ni a la salida, ni en ningún punto intermedio, porque en el caso de que hubiese existido, hubieran detenido, por lo menos al conductor o le hubiesen disparado. Pero no estaríamos preguntándonos a estas alturas, el lunes, dónde está el conductor de la furgoneta o quién iba en la furgoneta. Es decir, que es inconcebible que una furgoneta pueda, pues, encontrar paso franco al bulevar de la Rambla, simplemente. Y cualquiera de vosotros que conozcáis las Ramblas, digamos ya los que sois de Barcelona y pasáis por ahí a menudo, pues, os parece eso mismo, inconcebible. Si nos traemos el caso a Madrid, lo más parecido a las Ramblas en Madrid es la Plaza del Callao, que es un distribuidor de cuatro calles peatonales. Son los dos tramos depreciados, ambos peatonales, la calle del Carmen y el postigo de San Martín. Creo que todos los madrileños conocemos eso y los visitantes también. A partir de ahí nacen cuatro calles peatonales que suelen ir hasta arriba de gente y mucho más en pleno verano. Bien, pues, allí sí hay protecciones. Vamos, tengo fotografías que lo prueban. Es más, he hecho un pequeño ejercicio. En Google tiene un servicio que se llama Google Street View, que no sé si utilizáis, yo lo utilizo bastante a menudo. Sobre todo si voy a algún sitio que no conozco, ¿no? Es la sapía de calle, va más allá del mapa. Pues he estado en el Street View viendo cómo estaba la entrada de las Ramblas en la última fotografía que tomaron los de Google, que fue en el mes de junio del año 2016. Lo mismo con el portal del Ángel, lo mismo con Callao y lo mismo con la Puerta del Sol. Bien, he hecho la prueba. Están colgados en la anotación de esta contracrónica en mi página web, en diazvillanueva.com. Ahí veis las fotografías tomadas, menos la de la Puerta del Sol, que es de mayo de 2016. Las otras tres son de junio de 2016. Es decir, son contemporáneas. Puedes ver las diferencias. Por un lado, es mucho más difícil entrar en el Callao o en la Puerta del Sol que entrar en las Ramblas, porque hay una serie de barreras urbanas, ya sea volardos o algún tipo de jardineras. En el caso de Madrid son muy usuales las jardineras que están elevadas, donde colocan flores y demás. O porque no hay un lugar físico para poder entrar. El caso de la Plaza del Callao es que está lleno de motos. Y luego hay presencia policial. Eso todos los madrileños sabemos, que hay presencia policial a la entrada del Callao y que hay presencia policial a la entrada de la Puerta del Sol. En el caso del portal del Ángel y de la Ramblas no había ninguna de las dos en estas dos fotografías. Y cualquiera de Barcelona sabéis que no suele ser habitual. Desde luego, el día de autos, el 17 de agosto no había ninguna patrulla de la policía, ya fuese local o autonómica, a la entrada del paseo. Os pongo estas fotografías, que pueden ser válidas, están tomadas de manera aleatoria un día, el día que el coche de Google pasó por allí. Y veréis que hay en la Plaza del Callao dos unidades de la Policía Nacional, en la Puerta del Sol una de la Policía Municipal y en las dos localizaciones de Barcelona ninguna de ningún cuerpo policial. En fin, yo simplemente ahí lo dejo. Hace tres años esto no hubiera pasado más allá de un debate puramente municipal. En Barcelona no hay volardos y en Madrid sí. En Madrid siempre los hubo, hay muchísimos volardos. Yo me habré abierto la espinilla muchas veces con ellos en los pasos de Cebra, pero no los ves, vas en otra cosa, y los ponían para que los coches no subiesen la rueda a la acera. Se ponía con esa idea, para que la gente parcase bien. No sé si es que en Barcelona eran más cívicos y entonces no hacían falta, pero en Madrid sí que la hacían porque era muy común que, especialmente en el centro, pues llegase uno a hacer un recado y dejase el coche allí. Bien, eso era un, ya digo, un debate puramente casi municipal, un asunto menor. Pero de tres años a esta parte ya no es una cuestión municipal, ya no es una preferencia del alcalde. Caray, después de varios atentados por atropellamiento con vehículos, es decir, el atentado de Londres, el de Berlín, estoy hablando de Moria, el de Niza, el de este de Estocolmo del año pasado, en el mismo centro de Estocolmo, en una calle peatonal. Caray, es cuando menos temerario no colocarlos, sabiendo que, en fin, que España está llena de ciudades peatonales, como pueden ser Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, pues prácticamente todas. Porque es que en las ciudades españolas se monta poco en bici, pero andarse anda mucho. Lo sabemos todos, por pequeñas que sean, los españoles somos muy andarines por la ciudad, nos gusta mucho pasear. Y es común ver siempre gente en la calle, más nos gusta salir a la calle. Entonces, sabiendo lo que sabíamos, sabiendo que había habido, pues, cerca de una decena de atentados cortados todos por el mismo patrón, no poner esos volardos, ya digo, es como mínimo temerario. Pero si el sentido común no bastaba, y en este caso yo creo que hubiese bastado, en diciembre del año pasado, de 2016, tras el atentado de Berlín, del mercadillo navideño de Berlín, el Ministerio del Interior envió una circular a todas las comunidades autónomas para que sus ayuntamientos tomasen medidas de contención que impidiesen o que al menos dificultasen atentados como el Berlines, o como el de Londres. Y bueno, vamos a ponérselo difícil, que no sea sencillo meter un camión o una furgoneta, subirla a la acera, en una palabra, y ponerse a atropellar gente. En calles peatonales muy transitadas, como pueden ser las Ramblas, o como puede ser la calle Preciados, o la calle Sierpes en Sevilla. Bien, de esta circular en Cataluña se hizo caso omiso. De hecho, el portavoz de los mozos de escuadra, que era un tal Xavier Porcuna, dijo textualmente esto, son palabras textuales, ya digo, que no había ninguna amenaza concreta contra Cataluña. Eso es lo que dijo hace ocho meses, es decir, ayer por la tarde. No sé si Porcuna esperaba que los de Ripoll le comunicasen la hora y el lugar en el que iban a atentar. Señor comisario, vamos a atentar tal, así que por favor, prevea usted una unidad policial y coloque unos bolardos. El yihadismo, de hecho, no efectúa nunca amenazas concretas. Los suyos son amenazas genéricas, tipo, vamos a recuperar al andalus y cosas por el estilo. Y poco más. El yihadismo es una amenaza en sí, no es una amenaza concreta, es la amenaza por antonomasia, por lo menos hoy en Europa Occidental. Ya sólo por el tema este de los bolardos deberíamos estar señalando con el dedo a la alcaldesa de Barcelona y al consejero de Interior. Ya sólo por esto, por la cuestión de los bolardos. Pero no, ninguno de los dos se ha dado por aludido. Pero es que este tema de los bolardos, que tan grave es como me he encargado de mostraros con datos, es decir, que no se habían colocado a pesar de que se había informado, pero que no hacía falta ni que se informase, que bastaba con aplicar un poquito de sentido común, teniendo en cuenta que en ciudades muy cercanas, como el propio Londres, o relativamente cercanas como Estocolmo, es decir, en ciudades muy parecidas a las nuestras, habían cometido atentados de este estilo los islamistas radicales. La cuestión de puro sentido común, apoyo por si acaso, es decir, el riesgo es muy grande y el coste de un bolardo es muy pequeño. Coloco un par de bolardos aquí, evidentemente si vienen con un camión de 16 toneladas van a pasar por encima, pero lo dificulto de entrada, no es sencillo entrar con un camión de 16 toneladas hasta la plaza de Cataluña y de seguida pues no es fácilmente maniobrable. Pero bueno, es decir, que era una cuestión de puro sentido común, pero no sólo es eso. A fin de cuentas un bolardo no es más que una medida de último recurso, cuando todo lo demás ha fallado. Bueno, todo lo demás ya ha fallado, pues nos queda siempre el bolardo. Pero es que en Barcelona además todo lo demás falló. Es decir, que alguien me explique cómo se puede montar una célula terrorista de 12 miembros divididos en dos comandos, que se mueve entre dos pueblos, Ripoy y Alcanar, los dos de aproximadamente 10.000 habitantes, es decir, no pueblos mínimos, pero pueblos en los que todo el mundo se conoce. Pues cómo se puede montar eso sin que la policía lo detecte. En serio lo digo. Estamos hablando de Barcelona ni de Madrid. Estamos hablando de pueblos de 10.000 habitantes. Alcanar puede ser que estuviesen más afuera hasta bueno, una urbanización, pero en el caso de Ripoy eran vecinos de allí. ¿Cómo es posible? Estaba involucrado hasta el propio imán de la comunidad islámica del lugar. Que me lo expliquen. Yo de verdad, sinceramente, no lo termino de entender. Es decir, no estamos hablando de un loco que un buen día se le cruza un cable. Está fanatizado y tal. Se han dado casos, ¿eh? No sería el primero. Agarra un cuchillo de la cocina, sale a la calle y se pone a apuñalar a la gente a su paso. Mira, en ese caso es imposible. Nadie, no existe la vigilancia mental, por suerte. No existe la máquina de leer los pensamientos, como en aquel libro. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un comando, o de dos comandos, mejor dicho, que alquilan un chalé, juntan un centenar de bombonas de butano. Juntos, dentro de ese chalé, se ponen a hacer experimentos. Que, por supuesto, los vecinos detectan. Un comando perfectamente jerarquizado, que traza un plan muy detallado. De cómo atentar y dónde hacerlo. Un comando con su cabecilla, que era, como ya he dicho, un imán, que sale y entra del país a placer. Y que, a pesar de haber pasado por la cárcel, porque este hombre estuvo en la cárcel por tráfico de drogas, cierto es, no ponéis la misma, pues no está bajo seguimiento. En fin, no sé vosotros, pero yo creo que son demasiadas las pistas. A ver, entiendo que los vecinos de Ripoy o los vecinos de Alcanar, pues estén sorprendidos y digan, pues, ¿quién lo iba a decir? Normal, pues que los vecinos de los barrios de las ciudades, no somos ya los polos, somos policías. Nos dedicamos a nuestras cosas. Pero a los mozos de escuadra, o a la Policía Nacional, o a la Guardia Civil, no les deberían de sorprender lo más mínimo. Es decir, estas cosas deberían haberlas sabido de antes. El terrorismo yihadista, y lo he dicho un montón de veces aquí en la Contra, no se le combate con tanques, ni con cazabombarderos, ni con fragatas antiaéreas, sino con buena información. Esa es el primer arma contra este tipo de terrorismo, y el más valioso de todas. Es decir, de nada sirve tener la mejor flota del mundo. No te atacan por ahí, no te atacan con un portaaviones, ni se ponen delante de ti con una división de carros de combate. No, 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 no es así, no es su manera de proceder. Luego necesitas estar, están dentro, necesitas estar muy bien informado y seguirles. En este caso, la información no es que fuese buena o mala, es que era nula, como hemos podido ver. Es que estaban todos sorprendidos. No ya los vecinos de Ripolli, que eso era previsible, sino la propia cúpula de la policía autonómica. No entendemos muy bien cómo lo han podido hacer. Simplemente lo han hecho delante de sus narices. Dicen, bueno, pero es que quizá no estén bien servidos de policía. Pues sí lo están, he ido a mirar, me he tomado ese trabajo. En Ripolli hay una comisaría de los mozos de escuadra y un puesto de la Guardia Civil. Cierto es que el puesto de la fronterizo, aunque ya no hay frontera. Ripolli está cerca de la frontera con Francia, pero, bueno, pues para la intervención de armas y estas cosas, estas competencias exclusivas de la Guardia Civil, que le quedan en Cataluña, la sigue teniendo, obviamente. En Alcanar, los mozos no tienen una comisaría, pero sí está la comisaría general de las tierras del Ebro, que llaman, está en la vecina Tortosa y la Guardia Civil en San Carlos de la Rápita, que está al lado. La Policía Nacional, por su parte, pues tiene allí sus comisarías para expedir el DNI, que lo sigue haciendo en todo el país. En fin, yo asumo que los agentes destinados en estos puestos policiales, pues no disponen de servicios propios de inteligencia, están para lo que tienen que estar. Y me parece bien, y seguramente su trabajo lo hacen muy bien. Está la Policía de Proximidad, que llaman ahora, agentes de seguridad ciudadana, no lo sé, y sean todos ellos policías estupendos. Pero en la Central de los Mossos en Barcelona y en la de la Guardia Civil o la Policía Nacional en Madrid sí que tienen servicios de inteligencia. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué se les ha colado esto. Pero es que si bajamos a la realidad, es todavía más duro. Estamos hablando ahora mismo en el plano casi de la teoría. Pero si bajamos a la realidad, a los hechos, contantes y sonantes, nos encontramos con que el miércoles de madrugada, este chalé de Alcanar que tenían alquilado y donde concentraban aquel arsenal de bombonas de butano, y digo arsenal porque es que pretendían hacerlas estallar en el centro de Barcelona al lado de la Sagrada Familia, es decir, no estaban, no las tenían para cocinar como reserva ni para hacerse barbacoas, sino como bombas. Pues bien, este chalé voló por los aires a causa de una manipulación negligente de los explosivos que estaban fabricando. Creo que han encontrado tres muertos ya allí, se les vino encima. La generalidad informó, esto fue de madrugada, pues informó a la mañana siguiente que nada, que había sido mal, los vecinos estaban sobresaltados, como es lógico, que se había tratado simplemente de una explosión de gas, un accidente doméstico sin la mayor importancia. Y bueno, es decir, que ni se lo olían. Y lo que es peor todavía, ni siquiera dejaron que un equipo de la Guardia Civil del puesto de San Carlos de la Rápita entrase en lo que quedaba de la casa para investigar. Es decir, que no fueron capaces de relacionar una cosa y la otra, el estallido del chalé en Alcanar y el atentado en Barcelona, hasta después de la masacre de las Ramblas. Es duro de decir, pero es que fue así. La pregunta que tocaría hacerse necesariamente es en manos de quien estamos. Y no hablo por los agentes de los mozos, cuya esforzada labor pues creo que ha quedado más que contrastada. En algunos casos ha sido incluso heroica, como el mozo de escuadra en Cambrils, que evitó una masacre sin nombre, que mató a cuatro. Pues bien, no hablo de ellos, que han merecido además el aplauso general de la ciudadanía y creo que han gestionado dentro de sus limitaciones humanas, haciendo obras extras y demás, lo han gestionado todo de una manera ejemplar, sino que hablo de la cúpula, en concreto de los mozos de escuadra. La misma que, primero, se negó a colocar volardos en las avenidas peatonales de Barcelona, que luego fue incapaz de detectar lo que estaba maquinando un grupo de yihadistas ya totalmente fanatizado y con intenciones de atentar en Ripoll y en Alcanar, es decir, dentro de su área jurisdiccional, y que, por último, rechazó la ayuda de un cuerpo experimentado en la lucha antiterrorista, como es la Guardia Civil. Bien, estos son datos contrastados y dichos de la manera más fría y casi forense posible. En fin, yo creo que pasados los tres días de luto oficial, ya estamos en el cuarto, que esto lo decretó el gobierno, lo decretó Mariano Rajoy el jueves por la noche cuando llegó a Barcelona, pues yo creo que deberíamos empezar a hacernos estas preguntas y algunas más, y algunas más que ya iremos viendo aquí en la contra según vaya pasando el tiempo. Y hacernos estas preguntas a nosotros mismos y sobre todo hacerlas o hacérselas a nuestros gobernantes, a todos, no solo a los de Cataluña. Mirarles a la cara y preguntarles estas cosas. Vivir en la mentira quizá a muchos les tranquilice. Bueno, vamos a olvidar esto, hemos ido todo, nos ha pasado, ¿qué le vamos a hacer? Poco menos que si fuese un terremoto, nadie tiene la culpa. Vamos a querernos mucho y a olvidarlo. No, no, no. Quizá sea tranquilizador, pero yo creo que es algo que, sinceramente os lo digo, no nos podemos permitir. He dicho muchas veces aquí en el programa que Pizarro, en el siglo Alejandro, de profesión médico de familia, es uno de los lujos de este programa. El otro lujo es la música. Pues bien, Alejandro nos ha preparado hoy un comentario, un comentario excepcional, sobre el atentado del pasado jueves en Barcelona. Aquí lo tenéis, íntegro, sin cortes y sin cortarse. Los terroristas han de ser acosados, detenidos o abatidos y enmazmorrados. Iden con sus cómplices y colaboradores. En España tenemos un historial antiterrorista triste. El Estado hizo terrorismo de Estado, los gobiernos siempre negocian con los terroristas y establecieron leyes que permiten la escarcelación de asesinos múltiples y redentos. El Parlamento bendijo los tratos con los terroristas. Los políticos siempre han buscado réditos electorales. Y las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, junto a la justicia, han dejado 300 asesinatos de ETA sin juzgar, ya quienes decidieron el 11M sin identificar. La sociedad española tiene accesos de miedo e indignación brevísimos. Ayer unos criminales asesinaron de forma espantosa a inocentes y esto no tiene grises, ni relativismo ni matizaciones. La muerte es permanente, las pérdidas irreparables y los terroristas alimañas. Los motivos para asesinar mediante traumatismos brutales de metal de vehículo contra carne y hueso y después huir son complejos, pero no son exculpatorios ni secretos. Dañan lo más que pueden, cuándo, cómo y dónde pueden a Occidente, para que sienta el mismo miedo y dolor que siente el Islam. Miedo y dolor que siente por su incapacidad de adaptación a la globalización, que presenta convincentemente al Islam como una minoría esencialmente pobre e incívica. Y ante esta incapacidad hay quienes se radicalizan. Los seres queridos de las víctimas entran en una noche negra y hipertinaz. La sociedad española clamará por el agravio y reclamará soluciones, pero sin continuidad y sin conciencia de guerra. Barcelona llora un lamento previo y que tendrá a continuación. Un cordial saludo de Pizarro. Alejandro y yo, como supongo que ya sabréis, de mí lo sabéis porque lo digo muy a menudo, los dos somos madrileños y quizá precisamente por eso, porque somos madrileños, queremos tanto a Barcelona. Esa es la verdad, ya sé que puede parecer chocante, pero la queremos mucho en Madrid, más de lo que los barceloneses se imaginan. El otro día, pues, la alcaldesa perdió literalmente el culo para poner la señera en la fuente de la Cibeles y todos nos sentimos orgullosísimos de verla. Yo, de hecho, me acerqué solo para poderlo admirar. Además, hacía una noche veraniega y cálida y daba gusto verla. Pues bien, quizá por eso ya sabéis, cuando pasan estas cosas y más de la manera en que han pasado, pues nos duelan tanto. El sentimiento del jueves pasado era de genuino dolor. Otro madrileño, como Alejandro y como yo, un tal Cervantes, Miguel, supongo que tendréis referencias de él, pues le pasaba lo mismo que a nosotros. Y de haber visto lo del pasado jueves, le hubiese invadido idéntico sentimiento de violación, que es el que sintieron los barceloneses. Siempre que hay un atentado en tu ciudad, lo sientes especialmente. Y lo sientes también en una ciudad muy cercana. Eso es una cosa normal o algo que sientas personalmente. Es decir, que forme parte de tu paisaje sentimental. Y desde luego, creo que para mí, desde luego, las Ramblas forman parte de mi paisaje sentimental desde la juventud. Desde las primeras veces que yo iba para Barcelona, pues allá por primeros de los 90. Y recuerdo con fascinación, porque a todos los madrileños, cuando llegamos por primera vez a Barcelona, nos venimos arriba. La ciudad nos fascina y está llena de palmeras, esa luz, el mar al lado, etc. Pues creo que a Cervantes le hubiese pasado lo mismo. En el siglo XVII, las Ramblas ya existían, no se las conocía así. Eran simplemente una riera moteada de conventos. La ciudad había ido creciendo y al final la Rambla es simplemente la costa española. La Rambla es la costa mediterránea, quiero decir. Ríos, lo que sería en Castilla un arroyo. Más o menos, la Rambla sería los arroyos. Por ahí bajaba un arroyo que venía desde la coiserola y se la conocía como la Riera. Y había muchos conventos que luego cayeron todos con la desamortización de Mendizábal. Pues seguro que Cervantes paseó por ahí. Estoy convencido porque esa ciudad la llegó a conocer y también formaría parte aquellos paseos y aquella ciudad que él conocía, que ya Barcelona que él conoció, formaría parte de su paisaje sentimental, que es lo mismo que con nosotros exactamente. De ahí que estemos y que esto nos vaya a durar todavía. Es decir, no se nos va a pasar en bastante tiempo porque estas cosas, estas heridas, digamos, personales, tardan en cicatrizar. En fin, queridos amigos, ya con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.